La Fuerza del Remit Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego, te vas, no sé qué voy a hacer ahora, no sé qué voy a hacer ahora Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego, te vas, no sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora Si tus ojos no me miran, ya todo está perdido Ya no quiero más esta vida No, no quiero más esta vida Si has dejado de quererme, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío y todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego, te vas, no sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora Porque tú perteneces al rocío y a la aurora Vienes luego, te vas, no sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora No sé qué voy a hacer ahora